El canal de tu confianza El canal de tu confianza El canal de tu confianza La primera parte fue de posicionamiento De que la gente nos identificara De que supieran quien es su candidato La segunda parte Que hemos tenido la oportunidad de saludar Al electorado, a las familias pachuqueñas Ha sido una campaña de bajar nuestras propuestas De platicar con la gente De socializar Lo que nosotros pretendemos Y en esta tercera parte, bueno, ya es una invitación directa Al voto Este 5 de junio Es tocando puertas Es correcto Ha sido una campaña 100% territorial Ha sido una campaña de acercamiento Como deben de ser las campañas hoy en día Si bien es cierto Con algo de publicidad aérea Como lo permite la ley Con algo de publicidad Que también forma parte de la publicidad aérea Como es este tipo de entrevistas Para mayor conocimiento de la población Pero principalmente Directamente en la casa De las familias pachuqueñas Para poder hablar con ellos ¿Y qué le dice la gente? ¿Qué le platica? ¿Qué le demanda? ¿Qué es lo que ahorita le urge a la gente? Pues a lo mejor no modificar Cambiar O que continúe Es correcto En esta primera parte Como te comentaba yo Esta campaña de tres partes Estamos empezando la tercera parte Iniciando ya la tercera parte La primera parte Sobre todo fue cuando tuvimos la oportunidad Que ni siquiera llevábamos un tríptico Ni siquiera llevábamos un material de respaldo Porque para nosotros lo importante es Ver la opinión de la ciudadanía Para poder generar propuestas En esta verticalidad Que traemos Con nuestro candidato al gobierno del estado Omar Fallar Hemos sido muy puntuales Y muy lineales En las propuestas Que él está bajando también En beneficio de la población Para que nosotros A través del Congreso Como marca la ley Podamos autorizar los presupuestos Y designar los presupuestos Para que estas propuestas Se puedan llevar a cabo Para nosotros fue básico Este entendimiento Que hemos tenido con la gente Esta campaña En la primera fase De posicionamiento En la segunda parte De propuestas En donde El comentario de la población Obviamente Su preocupación De la mayoría Lo va a salir De seguridad En fuentes de empleo Algún problema Que hemos tenido También con el transporte Masivo Tusobús Que lo hemos afrontado Y lo hemos respaldado Muy fuertemente Junto con la ciudadanía Ya que como Como le decimos No tenemos que esperarnos Al día de la elección Para Ramón Vicente Es importante actuar Desde este momento Como lo hemos venido haciendo Tuvimos la facultad En este tema De poder contar Con la apertura Tanto del sistema Tusobús Que maneja este sistema Que no es gobierno Es una empresa De los propios concesionarios Pero también Con la subsecretaría Del transporte Para poder gestionar Con un ejercicio Que se hizo Con toda la población Donde tuvimos la oportunidad De juntar Más de 15 mil firmas Para poder solicitar Que se regresaran Las ocho rutas Que se habían retirado Ya que era Muy problemático Para la ciudadanía En costo Y en tiempo El poder estar Transportándose En estas rutas Hoy tenemos la oportunidad De tener Estas nuevas rutas No nuevas rutas Sino de haber regresado Estas rutas Que la población Pueda beneficiarse De esa manera Pero queda mucho por hacer Hay muchas áreas De oportunidad A través de este sistema Y es el compromiso De Omar Fayad Que nosotros estaremos Respaldando Para estarlo Revisando Y tomar las mejores Medidas En beneficio De la población ¿Le mandan seguridad? ¿Si de verdad Estamos mal en seguridad? Mira Es reforzar Inconcluentemente La gente pide Mucha seguridad Ya se ha desatado Una ola De robo exprés Principalmente De autopartes A transegúntes En fin Se ha generado Una serie De este robo exprés En lo que ya se está tomando Cartas en el asunto Y obviamente La posibilidad De lo que ha hablado Y en varias ocasiones Nuestro candidato Gobierno del Estado Omar Fayad De reforzar mucho Pachuca Alineando también A las propuestas Que trae Mirna Hernández Como candidato A la presidencia municipal Para poder generar Mayor vigilancia En la ciudad ¿De qué manera? Con cámaras De videovigilancia Se está pidiendo A muchas Empresas A muchos comercios Que habitualmente Tienen sus cámaras Al interior Para cuidar Sus establecimientos O sus industrias O empresas Y se está Socializando Este tema Lo que se pretende Es que esas cámaras También nos regalen Las señales En el exterior De las calles Para poder estar Combatiendo Y grabando A la gente Que pudiera estar Cometiendo algún Delito de esta naturaleza Y poder actuar Para que estas cámaras Estén conectadas Al C2 Al C4 Poder reaccionar Inmediatamente Aparte Un programa También efectivo Que creemos en él Y que vamos a estar Apoyando a través Del Congreso Con los recursos Para generar Como funcionan En México Las alarmas sísmicas Que funcionen Por Colonia En cuanto Se detecte La presencia De algún malandrín De algún Que quiera Adueñarse De lo ajeno Alguna persona Que quisiera hacer Este tipo De situaciones O de acciones En las colonias El poder activar Estas alarmas E invitar A toda la población A salir Y ha funcionado Muy bien Este esquema En algunas Otras partes De la república A salir De sus casas E invivir Al asaltar El problema De la inseguridad Se viene relacionando Con Con la falta De empleo O falta De empleos Bien pagados En la perspectiva De Ramón Vicente Díez O sea Si Si será tan Grande el problema O simple y sencillamente Habrá que informar Bien de la ciudadanía O habrá que modificar Algunas cosas O si de veras Estamos mal Mira Tenemos La tasa de desempleo No es tan amplia No es tan amplia Aunque si tenemos Tasa de desempleo Obviamente a nivel nacional Como tu lo sabes Pero es generalizado Es generalizado Que es lo que está pasando Con esta situación Tu sabes que Somos personas Que no estamos actuando Solamente en un ejercicio De campaña Que me va a dar 26 años De carrera política Donde siempre me ha caracterizado Estar muy sumado Con la gente Muy del lado de la gente Y hemos podido Comover muchísima gente Porque si hay oportunidades De empleo ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo Aspira a más De la preparación Que tenemos Esa es la La problemática Obviamente Hoy las situaciones De empleo Pues te marcan Una situación En base a tu perfil En base a tu perfil Y las personas Que no han tenido La posibilidad De poder dar El brinco Más allá De las limitaciones Familiares A veces por recursos Económicos A veces por no quererlo hacer A veces por un sinnúmero De circunstancias Pretenden Escalar A lugares Eso a puestos Más altos Dentro de las empresas Sin tener el perfil Eso se ha sido Muy vinculado Y nosotros estamos Haciendo un traje A la medida Con la ayuda De las empresas Con la ayuda Hasta de la propia Secretaría del Trabajo Que tiene una bolsa De trabajo En base al perfil De cada una de las personas Y hemos logrado Acommodar a muchísima gente Yo creo que hoy por hoy El que tenga Oportunidad O el que quiera Trabajar Y salir adelante Hay muchas oportunidades En base Obviamente A nuestro perfil Y si es cierto En esta situación Pues por eso también En algunos estudios Que se tienen Se ha desatado Un poco El robo Porque es la manera Más fácil De conseguir Cosas Nada más que Eso si no lo vamos A estar permitiendo Comentábamos En algunas ocasiones En entrevistas diversas Tanto con el director De seguridad pública Del municipio de Pachuca Como de General De la Reforma Y nos comentan Que Pues que tenemos visitas O sea que son Gentes externas Que vienen Realizan ese tipo De actos Y se van Pero realmente Es muy bajo El índice De población De la ciudad Que se dedique Exclusivamente A Roa Acaba de De tocar un punto Bien importante La verdad Que es un clamor Es un reclamo Abierto Lo del Tusobús Escuchen Que aún sin ser Todavía diputado Sin que sea diputado Ya se gestionó Por conducto De Ramón Vicente 10 que se implementarán De nueva cuenta En la ruta Es correcto Y sobre todo En estas partes De la ciudad Donde había Situaciones muy ágilas En donde Obviamente Es difícil Contar con la credibilidad Porque obviamente Dentro de un ejercicio De campaña Hay demostración Hay un sinnúmero De situaciones Que no van Con el partido Revolucional Yo merece todo Mi respeto A las candidatas Y candidatos Que están luchando A través de Este instituto Político Y nosotros Nos pusimos a actuar Actuar de que manera No con manifestaciones No con situaciones De este tipo Sino sumándonos Con la gente Como nos ha caracterizado A lo largo Insisto De 26 años De carrera política Sumándonos En su problemática Entendiendo a la gente Y pudimos Con diálogo Con apoyo De la propia ciudadanía Donde confiaron En nosotros No solamente En Ramón Vicente Díez Sino también En Erika Profilio En el distrito 12 Nos pusimos A trabajar Muy muy fuerte En escuchar Esos comentarios En ver la problemática En analizarlas Territorialmente Y de alguna manera Pidiéndole su apoyo Pidiéndole su firma Para poder hacer Una Una Sentarnos en una mesa De diálogo Y poder Hablar con las autoridades Que insisto Agradezco mucho La apertura que brindaron Al explicar La problemática Como estaba Y devolver Esas Ocho rutas Sé que falta Mucho por hacer Sé que falta Mucho por hacer Pero no quisimos Esperarnos A lograr un triunfo El 5 de junio Sino quisimos Actuar Inmediatamente Porque estaba Causándole mucha Problemática A la población Estuvo mal planeado Estuvo mal diseñado O sobre la marcha Se fue Dada la problemática Lo que pasa Es que como cualquier Proyecto nuevo Cualquier situación Que tú Es importante Explicarlo Por supuesto Porque siempre Criticamos Es que esto No debió haber sido así Yo lo hubiera hecho De tal Pero es un proyecto Muy grande Muy ambicioso Es correcto Obviamente Vamos avanzando En esta tesitura Los reconocemos El proyecto A fondo Sabemos que Se pudo implementar La primera línea La primera línea Con 33 estaciones De 16 y 16 de regreso Sobre el primer eje Troncal de Pachuca Que es el Boulevard Felipe Ángeles Desde Pérez Hasta el centro De la ciudad Este sistema Lo componen Insisto Los que conocemos El proyecto Este sistema Lo componen Seis líneas Llevamos una Llevamos una Y esto ha generado Ha generado Obviamente Como cualquier Proyecto nuevo Pues debilidades Y fortalezas Dentro del mismo Proyecto Hoy Estamos viendo Esta situación Donde Siempre como cualquier Proyecto nuevo Va a tener defectos Y va a tener errores Pero también tiene virtudes Hoy Estamos La propia empresa Los propios Cooperativa Del Tuzobús Que somos transportistas Efectivamente Bueno Están también abiertos Al diálogo Y también tomando Cartas en el asunto Junto con Gobierno del Estado Para ir mejorando Este sistema Lo hemos podido hacer Lo hemos podido destrabar Pero obviamente Si estuvieran Las seis líneas juntas Y se hubiera podido Hacer de una sola intención Pues esto funcionaría Como tú o yo Que hemos ocupado El metro De la Ciudad de México Donde te bajas De una estación Inmediatamente Te vas a otra Y te vas Y te vas viviendo Por toda la ciudad No tendríamos problema ¿Cuál es la boda? La infraestructura Que no hay dinero Para poderlo hacer todo De un jalón Y a lo mejor La problemática Que hoy estamos viviendo Bueno es un tanto Cuanto Corregible Y eso es lo que tratamos No se trata de satanizar Pero también tratamos Hoy por hoy De un nuevo ejercicio De la política Donde también Vinculemos a la sociedad Vinculemos a la sociedad De todos los problemas Que hay Y les invitemos A participar A participar Junto con nosotros Es correcto Es correcto Es correcto Aquí el caso Es que De hecho Hasta se ha utilizado En campañas Publicitarias De grandes sectores Políticos El transporte Como si Eso fuera Lo más importante Yo soy muy respetuoso Digo Cada quien Sus opiniones Pero también Si es importante Declararlo Ahora En calidad De candidato Ahorita De diputado En este caso Si habría que Modificar Reformar La ley ¿Se tendría que hacer? Por supuesto que sí Nosotros no estamos cerrados Y nosotros La ley es perfectible La ley es perfectible Como tú lo sabes Nosotros como candidatos A diputados Manejamos dos vertientes Dos vertientes Importantes La primera Que estamos pidiendo El voto de la ciudadanía Para representarlos Para representarlos Pero como te comentaba Yo en cuestión A las propuestas No hemos querido Hacer las cosas De una manera Unilateral No solamente Lo que yo pienso Lo que yo quiero Como representante De la gente Lo que estamos haciendo Es que ellos Se involucren Con sus propuestas En cuestión Al ámbito legal Dentro del Congreso Pues cualquier modificación Iniciativa Que se puede estar haciendo Siempre buscaremos La opinión De los expertos La opinión De la ciudadanía ¿Para qué? Para fomentar Que las leyes Sean lo más acordes Posible No hacer leyes Al vapor Que a los dos O tres años No sirvan Y que haya que tener Modificaciones Te pongo un ejemplo La ley familiar Por ejemplo En la ley familiar Yo sería incapaz De hacer una modificación Si consultar Con pedagogos Si consultar Con gente Especialistas En la familia En los niños Y demás Pues para que ellos Nos dieran su punto de vista Ellos son los que saben Si nosotros No somos doctos En la materia No tenemos la verdad De todo Simplemente Estamos representando A un sector De la población Como diputados En algún distrito Y tenemos que consultar A toda la gente Que sabe Para poder hacer Las modificaciones En la ley Y en la otra vertiente En el aspecto De gestor Que eso es lo que más Le llama la atención A la ciudadanía A las familias Pachuqueñas Pues eso El compromiso Es el único compromiso Que nosotros estamos Haciendo real Y tangible De estar cerca De ellos Como siempre Lo hemos estado Porque es el típico Comentario de Hoy si vienen Hoy si me saludan Hoy si platican Conmigo Y una vez pasando El proceso Ya no vienen Ya no me hacen caso O como dicen Coloquialmente Ya ni me pelan Eso no va a suceder Con José Ramón Vicente Díez Porque yo también Pero si se da Claro que se da Claro que se da Debemos de darnos Tiempo para todo Debemos de darnos Tiempo para todo Pero sobre todo De cumplirle A la ciudadanía Nosotros por lo general En todas las campañas Político-electorales Tenemos una casa De campaña Yo no he engañado A la gente Y a mí lo que me ha Permitido transitar A lo largo de estos años Es poder ver a la gente A los ojos Como los veo ahora Y así quiero Seguirlos viendo antes Después Perdón De la elección Porque estoy seguro Que con su apoyo Vamos a lograr La diputación Este 5 de junio ¿Y por qué? Porque traigo valores Soy un hombre de valores Soy un hombre de familia Que yo agradezco mucho A mis padres Que hoy no están conmigo Pero agradezco mucho La mejor herencia Que me dieron Que fueron todos esos valores Y es lo mismo Y es lo mismo Que yo quiero Para mis hijos Yo tengo dos hijos Moncho de 18 años Susana de 14 años Y yo obviamente Hoy que me ven Con esa responsabilidad Y con esos valores Que yo también les he inculcado Yo sería incapaz De quedarle mal A la gente Porque no quiero Agachar la cabeza Principalmente Junto a mi familia Hay otro tema En relación a lo que acaba de decir Dentro de esta campaña Lo está haciendo De manera personal Está tocando De puerta en puerta Ya en una ocasión anterior Ya se había postulado ¿Por qué ahora sí? Regresando de un comercial ¿Nos puede contestar Por qué ahora sí? Por supuesto que sí Claro que sí Regresamos en un momento No le cambió Ese viaje me tomó por sorpresa No estaba preparado Para todo lo que vivía En ese lugar Y sin embargo Me conquistó por completo Cada vez que lo recuerdo Me quiero lanzar De nuevo hacia allá Pero no fue solo el lugar Fueron los amigos Descubrimos a cada paso Algo nuevo del lugar Y de nosotros A final de cuentas Así son los mejores viajes Esos que se quedan contigo Para toda la vida Hidalgo Vívelo para creerlo El canal De tu confianza Arco Arco De tu confianza Arco TV El canal De tu confianza Continuamos con la entrevista Estamos platicando Por cierto Muy amenamente Con Ramón Vicente Díez Él es candidato Diputado por el 13º distrito Aquí en Pachuca Le comentaba Este Candidato Es difícil hacer una campaña Cuando es una ocasión Cuando es otra ocasión Volver a ver a la ciudadanía En este caso Lo está haciendo Ramón Vicente Díez Con la frente en alto ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué te deseo? Pues te voy a decir por qué ahora sí Igual que lo hemos logrado en algunas otras ocasiones Permíteme comentarte que yo fui en su oportunidad Carriado suplente también a la diputación Logramos ganarla Ganarla muy bien En algún otro ejercicio No logramos el triunfo por circunstancias Que bueno Creo que son sabidas por todo el mundo Una contaminación muy fuerte Que hubo sobre todo en la ciudad capital Pero eso no me ha detenido Eso no me ha detenido Eso me da fortaleza Y me da energía Una vez pasando cualquier proceso político Como yo siempre lo he comentado Con puestos, sin puestos Con título nobiliario Sin título nobiliario A mí me gusta hacer el bien Y me gusta hacer cargar la ciudadanía Hoy hay más madurez obviamente Hoy hay más entendimiento Y hay más química Y entrega con la propia ciudadanía Porque no hemos dejado de trabajar Aunque en mi anterior En cargo hoy con licencia Como secretario de la Seño P Nos dedicamos a trabajar En todo lo largo y ancho del Estado Nunca descuidando la ciudad que me da origen Mi querida Bella y Rosa Mi querida Pachuca Y sobre todo Bueno, siempre estando atento A las solicitudes ¿Qué nos permite transitar? Algo muy sencillo Algo muy sencillo No engañar a la gente No engañar a la población Siempre hablar con la verdad Quizá en las gestiones Que hemos tenido la oportunidad De estar atendiendo con la ciudadanía No siempre son respuestas positivas Pero también nos atrevemos a decir Cuando no se puede Quizá el usuario O el beneficiario De cierta gestión Al principio No lo puede entender Y a fuerza Quisiera que nos engancháramos En su petición Pero si no está en mis manos Yo soy de la idea Que hay que hablar con la verdad Porque como te decía Hoy que puedo mirar A toda la gente de frente Así quiero seguirlo haciendo En mi transitar Por este mundo No agachar la cabeza Ni estar escondiendo de nadie Ni jugar a la burocracia De mañana De en ocho días De en quince días Cuando yo sé Que no voy a tener Una respuesta positiva Siempre me ha caracterizado Hablar con la verdad Y es de la misma manera Que hoy estamos haciendo Un ejercicio de campaña Hablando con la verdad Hablando con entendimiento Con la ciudadanía Y si yo no soy capaz De resolver algo También no los elementos Para poder buscar otras vías Para poderlo resolver Pero si sí somos capaces No cargar con esa situación En lo personal Sino invitar a la persona Que lo está gestionando A hacerlo juntos Hacerlo juntos Para transitar juntos En este esquema Y hemos logrado casos Muy interesantes Muy interesantes en gestiones En donde siempre es un privilegio Ser libre a la población ¿Los jóvenes? ¿Qué le dicen? Los jóvenes Hoy hay una inquietud Una inquietud Que lleva ya mucho tiempo Sobre todo Los jóvenes Que están ingresando De su educación universitaria Y hoy traemos Una propuesta muy interesante Una propuesta De nuestro candidato Marfayal Que nosotros Obviamente estaremos Avalando a través del Congreso Con la etiquetación De recursos Para ese programa En donde los jóvenes Tú lo sabes En cualquier lugar En cualquier empresa Lo que les piden Es experiencia ¿Y cómo va a tener experiencia Un joven? Si va ingresando De una carrera Que por lo general Siempre ha costado Y va a ser una carrera De mucho sacrificio De la propia familia O hasta de ellos mismos Cuando tienen la oportunidad De trabajar y estudiar Y al final Ya cuando se quieren contratar En la preparación que tienen Pues todo el mundo Les pide experiencia En este esquema La propuesta Que hay Que se nos hace muy interesante Y que va a servir de mucho Es poder buscar En diferentes empresas En diferentes industrias En diferentes comercios O dependiendo de la actividad Que se trate El buscar Que estos Que estos particulares Los puedan aceptar En sus empresas Aceptar En sus empresas Y el gobierno Becarles Por cuatro o seis meses Para que adquieran Hacer Pedienes Que les están pidiendo Y ha habido casos También muy favorables En esto En donde a los cuatro O seis meses Que se les retira la beca Al recién egresado Ya con experiencia La empresa En base a sus actitudes También se enganchan Y ya los calan A trabajar directamente Con ellos Se les hace una propuesta Muy muy interesante Y en lo personal Lo que estamos haciendo Y lo vamos a hacer En el otro esquema El tratar de Buscar más espacios Econtivos Más situaciones De este tipo Dentro de cada uno De los barrios Fraccionamientos Colonias En nuestra ciudad También para el esparcimiento De la juventud No solamente de la juventud Sino también de la niñez Y de las familias pachuqueñas ¿Hay suficientes espacios? Se ha crecido mucho Se ha crecido mucho Pero también tenemos Que seguir creciendo Mínimo se está comprometiendo Que es un esquema Que no es de nosotros Recordamos que nosotros Como diputados No tenemos la bolsa Para poder hacer obras Sin la capacidad de gestión Y como te decía yo Que en esta verticalidad Que tenemos De las campañas Alineadas Con Omar Fallá Con Mirna Hernández Con tu servidor Como candidato a diputado Hemos platicado también Con Mirna Mucho Y una de sus propuestas Es mínimo estar generando 10 espacios deportivos En Pachuca Al año ¿Culturales? Obviamente Esto va agarrado Y tomado de la mano Con espacios culturales Darle mayor difusión Ya que sabemos Que tenemos una ciudad Pues que no tenemos Litorales Que no tenemos Muchos atractivos Y yo lo que Lo que tratamos Es rescatar Muchas de las situaciones Que hay en Pachuca Que son poco conocidas O que se les ha dado Poca difusión Ejemplo Somos cuna De fútbol Y sí Tenemos un museo De fútbol Pero todavía Parece increíble Que mucha gente En México No lo sepa Somos cuna De la charrería En Hidalgo Pero también Tenemos que fomentar Algo No solamente La cuna Lo decía Mirna Son simpático Y yo lo retomo Porque pienso De la misma manera Pues como que La cuna De la charrería Y como que Llega la gente Y dice Como que ¿Dónde está la cuna? Entonces tenemos Que dar una gama De posibilidades En donde podamos Explotar Lo que tenemos Digo Tenemos un Reloj monumental Ventísimo Si tú sabes Que es una réplica De la maquinaria Del Big Ben Hecho por la misma empresa Del Big Ben De Londres Hoy cortamos Con esa maravilla Que en Pachuca Es el Reloj monumental Donde hay que darle Atractivo Si tenemos El monumento Pero tenemos Que rescatar El centro histórico De alguna otra manera Hay muchas ideas Que han ido vertiendo Por eso es importante La opinión De la ciudadanía Y obviamente ¿Por qué me involucro Yo en esto? Porque nosotros También estaremos Revisando los presupuestos Al interior del ayuntamiento Aunque la propuesta La hace el cabildo Los regidores del municipio Pero nosotros También atrayendo Y en el caso Del servidor Más presupuesto A nuestra querida Ciudad Capital Para que se puedan Hacer cosas Más atractivas Y buscar Todos aquellos rincones Te pongo de ejemplo En Zacatecas Que son Hay hasta Un átron En una mina Entonces ¿Por qué no rescatar Todo eso que tenemos Nosotros aquí También con toda esa historia De los ingleses De la platería Y demás En Pachuca Rescatando ello Aunque ya no hay Gran explosión En las minas En Pachuca Pero tenemos que Ocupar esa infraestructura Para hacerlo atractivo De alguna otra manera Tenemos en el estado Atractivos naturales Bellísimos Tenemos cinco pueblos mágicos Tenemos El corredor De los balearios El corredor De la montaña Las haciendas Un sinnúmero De situaciones Pero tenemos que dirigir Muchísimo a Pachuca Para que la gente Nos visita mucha gente Quiero que sepas Que nos visita mucha gente De paso ¿Cuál es el problema? Que no hacen Descarga en Pachuca Que no hacen Descarga en Pachuca Hay estudios Donde nos dicen Que si la gente Se quedara Al menos una noche A dormir en Pachuca Tendríamos Llenísimo Toda la infraestructura Hotelera Que tenemos en Pachuca Tenemos que buscar Esos atractivos Para hacer Pachuca atractivo Y eso que al entrar En un museo De minería Es correcto Sobre el boulevard Es correcto Mucha gente lo sabe Es correcto Incluso muy pocos Para que ellos Lo conocen Y además Perdón El boulevard De acceso a Pachuca Es un boulevard precioso Sí En Felipe Ángeles Es precioso Se ha podido Dotar de esta infraestructura Es un museo Al aire libre Todas las piezas Que tenemos ahí Que se pudieron rescatar De la antigua minería Y es Es lo que nos origen Lo que nos origen En Pachuca Hay que rescatar eso Pachuca no solamente Son pastes Que es una herencia De Mineral del Monte Una herencia De los ingleses Como tú sabes El famoso paste Que era Y perdón Por el comercial Estoy desviendo Un poquito del tema Pero es interesante Conocer la historia Del paste El paste Fue de los ingleses Que lo daban A los mineros Porque era una empanada Sobre todo la papa Que guarda mucho calor Que su oportunidad Cuando bajaban A las minas En el momento De broncher Allá abajo Bueno pues tenían El alimento Todavía caliente Y la orilla O la trencita Que tiene el paste Alrededor Era precisamente Lo que no se comía Porque era Con las manos sucias Que no tenían Como lavarla La tomaban De la trencita Comían lo demás Y la trencita La desechaban Hoy es lo que más nos gusta Hoy es lo que más nos gusta Pero en fin No me quiero desviar Del tema Yo lo escucho doctor Y son propuestas Bien interesantes Es una coherencia En su hablar Aparte de que Ya hay mucha experiencia Muchas gracias Pero aparte tampoco Está desviado Yo no entiendo Entonces Hay oposición Debe de haber Es muy bueno Que haya oposición Claro Porque se trabaja Sobre esas Sobre esas iniciativas Pero por decir En el caso De Ramón Vicente Viz Que es un político De más de 25 años Yo lo conozco Hace mucho tiempo Cuando estaba En sus inicios En el parque De convivencia infantil Claro Ya estaba haciendo Un apoyo Pero La gente ¿Sabrá todo el trabajo Que han ido haciendo Realmente? Lo importante Lo importante No es el trabajo Que lo sepa Ramón Lo importante Es que nos den la oportunidad De mostrar Que estamos cerca De la gente Que queremos trabajar Para la gente Que amo mi ciudad Que amo mi estado Y que queremos trabajar No en beneficio personal No en beneficio personal En beneficio de la gente Con esa situación Yo quiero ver Mi pachuca Más bello Más hermoso Con mejores condiciones En todos los sentidos Y para eso Estamos hoy buscando Esa posibilidad Esa posibilidad Esa posibilidad Esa posibilidad Esa posibilidad Con todo el respeto Que merecen Los candidatos Y candidatos De algunos otros Institutos políticos Es válido Cada quien Hacemos nuestra lucha Y adelante De parte de nosotros O al menos de mi parte Nunca habrá una palabra De desprestigio De demostración A ninguno de ellos Porque es merecedor Su trabajo Que también ellos hacen Pero a las pruebas Nos remitimos A las pruebas Nos remitimos Cuando hoy Nos da muchísimo gusto Con esa experiencia Que nos ha podido Dar la carrera Política En donde La decisión más fuerte Lo he comentado En muchos espacios La decisión más fuerte Que yo he tenido Que tomar en mi vida Es haber dejado Ni profesión Yo soy cirujano Dentista de profesión Y llegó un momento Hace aproximadamente 10 años Donde ya no pude Combinar ambas cosas Y con los valores Que yo tengo en la vida Sobre todo El de responsabilidad Que me lo inculcaron Muy bien mis padres Tuve que tomar Esa decisión En que A qué me dedicaba yo Si me dedicaba yo A mi carrera O me dedicaba yo A la actividad política Ganó la actividad política Porque me encanta Ayudar y estar cerca De la gente Como lo he hecho A lo largo de 26 años Y que quiero hacerlo Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Con encargo Sin encargo Con puesto Sin puesto Con Como sea Como sea Siempre lo he demostrado Que me gusta estar Y servir a la gente En este En esa idea Partiendo de esa idea Dentro del Congreso Si lo llega a favorecer El voto ¿Qué es lo que Llegando el primer día Haría Ramón Vicente Díez En el Congreso? Lo primero Que vamos a hacer Porque tengo la seguridad Y no es un texto De soberbia Tengo la seguridad Porque así me lo ha manifestado La población De contar por su apoyo Y estoy seguro Que el 5 de junio Va a ganar Omar Fayad Va a ganar Ramón Vicente Díez En Pachuca Lo primero que voy a hacer No voy a esperar A una toma de protesta Lo primero que tengo que hacer Es agradecerle a la gente Su voto de confianza Pero también ponerme A sus órdenes Si es cierto Y los reclamos En cada una De las casas O comercios Que visitamos Siempre es La situación De nunca regresa Yo quiero acabar Con esa imagen Quiero acabar Con esa imagen Al menos en lo personal Y yo estoy seguro Que mis compañeros De partido También lo harán En donde Yo he explicado A mucha ciudadanía Que a lo mejor Lo que quisiera La población Es vernos todos los días Tocando puertas Es un ejercicio Muy difícil Muy difícil Pero lo que si Me estoy comprometiendo Como te lo dije Es estar cercano a ellos Poniendo una Una casa Que yo les estoy llamando La casa de la ciudadanía En donde ojalá Me den el privilegio De poderles atender De poderles atender Y obviamente De cualquier llamado Porque también Ese compromiso Estamos haciendo En cada una De las Comunidades Barrios Fraccionamientos Que a cualquier llamado De la ciudadanía Nos podemos programar Y también podemos Ir a platicar con ellos También podemos Estar con ellos Como sus gestores Si no en un ejercicio Y no me gusta comprometer A lo que no Puedo hacer Por obvio Y por lógica Si en un ejercicio De campaña Es difícil Yo Si la Población No si Las familias Pachoqueñas Quisieran que yo Nada más toque las puertas Bueno pues yo me dedico A tocar puertas Todo el tiempo que esté yo En el Congreso Pero como le hacemos Para el destrabajo De más Para lo cual Estamos pidiendo su apoyo Si van a estar informados Y trataré de estar De que toda la gente Esté informada En donde estaría Atendiéndoles Hoy con un ejercicio De campaña Tenemos una casa De campaña Río Illaqui 412 En la colonia Pero sabemos Que esa casa De campaña Acaba El 5 de junio Acaba el 5 de junio Se cierra Pero si tendremos Un espacio Donde Para mi El máximo placer Será Atender a las familias De esta noche Falta Falta Tocar muchos temas Pero no puedo Dejar de tocar Las mujeres Las mujeres Madres solteras Las mujeres Trabajadoras Las mujeres Responsables De un lugar ¿Qué va a hacer Ramón Vicente Díaz por esas personas? Obviamente Obviamente En este aspecto Yo llevo ya 15 años Trabajando con un grupo Importante de mujeres Dentro de mi partido Las locales De desarrollo comunitario Y también he tenido El privilegio De trabajar Con muchas seccionales Y demás También fui presidente Del PRI Aquí en la capital Y siempre ha sido Un tema Que a mi me toca mucho A mi me toca mucho Yo creo En la equidad De género Creo en la igualdad De género Pero también Creo En que tenemos Que impulsar más El apoyo Hacia las mujeres Tenemos que impulsar Más el apoyo Hacia las mujeres Sobre todo Por actitudes machistas Que se han dado De repente Que han mantenido A la mujer Un poco subisa Y que nosotros Nos dedicaremos A estar impulsando Para que la mujer Que todavía no lo sepa Porque hemos avanzado Mucho en este tema Este creedora De que es igual O más importante Que un hombre Acaba de comentar algo Se ha avanzado mucho En ese sentido Es verdad Yo como abogado Lo conozco ¿Por qué la ciudadanía No lo sabe? Por las actitudes Machistas Que de repente Todavía quejan En Pachuca Es menos En Pachuca Es menos En Pachuca La ciudadanía Tenemos mejor preparación Tenemos más oportunidad De tener un ángulo Más abierto De visualización En muchos aspectos Será todavía En partes del Estado Obviamente Y del país Donde hay muchas áreas Marginadas Y demás Donde Todavía no hay El conocimiento pleno De los derechos De la mujer Todavía no hay Ese conocimiento pleno De esta igualdad De esta situación De equidad Entre hombres Y mujeres Pero obviamente Tanto Marfayal Como sus servidores Estaremos trabajando Muy cerca del tema En apoyo Sobre todo En condiciones laborales El poderlas proteger mucho Porque todavía Hasta no hace mucho tiempo Había presas De que si Algunas de las mujeres Se embarazaban Inmediatamente Las corrían Para no darles Su periodo de maternidad Y situaciones de este tipo Estaremos obviamente Muy de cerca Muy de cerca Trabajando en este tema Porque yo creo En la mujer Y al igual que Mis compañeros de género Estaré trabajando Y luchando Por todas ellas ¿El aborto, doctor? Es un tema Es un tema De mucha discusión Es un tema Que no se ha tocado Es un tema Donde sabemos Que los organismos Internacionales Están también Ya apoyando Este tipo de situación No es aún Legalizado En el Estado Yo soy muy respetuoso Y en este aspecto No me gustaría Haber tenido un comentario En lo personal Sé que si en alguna Oportunidad Se da este esquema Al interior del Congreso Tendríamos que hacer Una consulta pública Para que la mayoría Indicara y mandara Y eso es interesante Porque posiblemente No sea mejor Por querer ganar Un voto Si estoy O no estoy Siempre Siempre es bueno Razonarlo Insisto Perdón Insisto Yo podría tener Mi opinión Pero mi opinión Dentro del Congreso No es la que vale Yo me estoy Haciendo una campaña Porque quiero Representarlos a todos A lo mejor Tú estás a favor A lo mejor Otro compañero O compañera Está en contra Entonces tenemos Tenemos que hacer Un equilibrio Y tendríamos que hacer Mesas de diálogo Y demás Para llegar A lo que la población Quiere A un consenso Para lo que quiera La población Y cómo debemos De actuar Nosotros Porque no Insisto No debemos De actuar De manera Unilateral Si no debemos De actuar Si no Somos Deputados Es correcto Es correcto Somos sus representantes Tenemos que consultar Para que la población No se quiera Doctor Se nos está terminando En el tiempo Pero para terminar ¿Qué le diría A la ciudadanía Del Distrito 13? ¿Por qué deben de votar Por Ramón Vicente Díez? Ya que estamos En esa tercera etapa Si me permites No verte a los ojos Y ver directamente A la cámara Y decirle a toda la población De Pachuca Del Distrito Del Distrito 13 Que tengan confianza En su servidor En Ramón Vicente Díez No les voy a fallar Como nunca les he fallado Este 5 de junio No solamente te pido El apoyo Para tu servidor Te pido el apoyo Para todos los candidatos Del PRI Porque juntos Si podemos Por ti Y por tu familia Obviamente Siempre estamos A la comunicación Con ustedes Por medio de las redes sociales Yo las contesto directamente Nadie contesta Mis redes sociales Más que yo Porque las redes sociales Son personales Ofrezco una disculpa En este momento De campaña Que a veces se complica Un poquito Y son medio atrasadas Pero porque yo Los cortes Y por eso Podrán ver Que los transfer O donde andamos De un lugar O de una colonia A otra Yo voy con mi teléfono Contestando cada uno De sus comentarios Que me fortalece Y sobre todo Sus propuestas Yo las agradezco mucho Pues aquí está Pero sobre todo De tener comunicación Con la gente Que nos sigue A través de ArcoTV Nosotros Terminamos por el momento Continúen con Noticieros ArcoTV No le cambien El canal El canal de tu confianza ArcoTV ArcoTV El canal de tu confianza ArcoTV El canal de tu confianza El canal de tu confianza